vamos a grabar LLEGAMOS! Welcome to the Reign Day! Ahí viene mi hermano Welcome to the Reign Day! Mira bro, toma Julito Mira ahí dos ahí Oye pe, coge el papel Dale una al socio ahí Coge, coge Aguántalo los dos Coge uno y ahí coge uno Y uno coja los dos, ya? Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Esta acá no es la zona que está tranquila? Sí, está tranquilo O sea, esta es la zona Cuae No es la zona del Palis que era acá Ocho y Carmen Que si es tranquilo Que sabía, la zona Cuae era allá No sabía que era acá también Que yo sepa, la del año pasado Y yo relajo en todas partes No, pero acá había una zona Cuae Que me dijeron todo loco Que cuando cae el sol O a las ocho y pico de la noche Que si, no sepa ese escándalo Si no te botan No sabía Que creo que por aquel lado Porque por aquel lado Porque por aquel lado fue que tu otra vez Se potecieron Vamos pa allá Espérate que tengo que verlo Que está entrando Que te llame cuando entre y sale Está en aquella, en la línea A saber que vuelve a nuestro Está grabando? Si Está para acá Como siempre Como siempre Oye Para tu texto Oye Para tu texto ¿Qué es el limo? ¿No puedes parquear aquí con nosotros? ¿Tu parqueo aquí con nosotros? ¿Tu parqueo aquí con los otros socios? ¿Tu eres VIP bro? ¿Qué pasa? Dame tu comida para atrás Oye Yo no cago el sol 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 Mira Pobreo te quedo rico No vayas a dormir hoy en cuero Que todo es así Yo siempre estoy listo ¿Tienes la danza? ¿Tienes la danza? ¿Tienes la danza? No, 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 no No, no, no 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 Yo tomaste aquí en la pinga No se me para ¡Eh, maricón! La pinga, mira La morronga, mira ¿Qué haces tú aquí? Bueno, tenemos una foto ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú? Espera Son dos uno ¿Qué? ¿Qué más? No Mi hermana, eh ¿Qué más? Una amiga Una tía ¿Qué? ¿Qué? ¿La comida que trae muchos de ellos? ¿Ahí está la comida? Sí ¿Tienes la comida? Sí Vamos a ver que te hagas tú, muchachos Todo lo que quieras ¡Ah! ¡Me rebaja, bro! ¡Ah! ¡Me rebaja, bro! ¡F***! ¿Qué haces tú? ¿No? ¿Qué haces tú? ¡F***! 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 ¿Qué haces tú aquí? No importa, no puedo dar comienzo Sí Tiramos más cosas Un número, un mensaje Sí ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡F***! ¡F***! ¿Te acuerdas la vez pasada también nos lo encontramos? En la noche El año pasado ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Estabas en la camioneta y yo andaba con mi sobrino ¡Ah! ¡Acá! El de la paladilla Estaba con mi sobrino ¡Oye! ¡Es la niña! Ninguno de estos hombres Este hombre llegó, este hombre no llegó ¡Ah! No, también llegó ¡Ah! 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 Este es el de más Este es el de Max El de Jullito Este es el mismo Vamos a comer miedo un poco más acá y vamos a montar de vuelta Vamos a montar ¿Qué? ¿Tienes mucho dinero? ¡I wish! ¿Wish? ¡I wish! ¡Ya! ¡Algo una de las monas! ¡Jejejeje! ¡Coco listo! Otra vez vamos a comer miedo en un rato Vamos a meter los trails Como media hora, aplausos por ahí Sí, más o menos algo así Acaba de llegar mi hermana Sí, sí, puesto Yo creo que hay que ubicarlo ahora mismo en el parqueo Y ya vamos a montar ¿Tú tienes mi número? Ya, ya, ya Este es el de Jullito Ese es el sobrino tuyo que trajiste la otra vez ¡Ah! ¡Ah! Acá está ¡Groi! ¿Ya está cingando? ¡No! 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 ¿Está cingando positivamente o negativamente? ¡Qué cingando! ¡Una rubia! ¡Ay papá! Cuenta que fue positivo entonces ¡Eso bueno! ¡Eso bueno! Nosotros necesitamos tres negras ¿Tú las conoces? ¿Están por aquí? Conozco unos negros por acá pero negras no ¡No! ¡Ahhhh! ¡Jajajaja! ¡Los jodís! ¡Jajajaja! Escríbeme, escríbeme O a lo mejor vente con tus manos por aquí y nos vamos juntos Está bien, está bien Llámame que tengo un teléfono acá Te mando tranquilo bro Yo tengo un teléfono tuyo de WhatsApp Sí, porque pido un celular nuevo y no se pasó nada bro Ah, entonces no tengo tu número Cógelo, cógelo ¡Vamos! ¿Cómo hay número? 305-762-2691 ¿Sí? ¿Y el teléfono que tengo? Me llama Luego estamos caminando en una correa aquí comemos algo y nos vamos Si has pegado en tu vaso cosa que tenga el número mío por si las moscas Dale, dale ¡Ande! ¡Mos ambe! ¡Mos ambe! ¿Llamando? Ahí te va a entrar Ahí te va a entrar Ahí te va a entrar Ahí está el blog uruguayo Acá está Todavía puede tener un teléfono Me muestra que pica Yo también tengo Pero está lleno de fango Las mismas llantas que me vendió tu pano ¿Sí? Ah, sí, aquel día No se las he puesto todavía Sí Yo te pregunto que estas se acaben un poquito más O sea, el mes que viene Y le voy a comprar 32 ¿Más grande? Sí Porque estas no son 30 de verdad Acordate Son 28 Oh, son 28 O son las de factoría Las factorías que te vienen con las motos No son 30 Dicen 30 ahí Pero voy a medir Son 28 O sea, las que compre no son 28 Si son de factoría con motos No Si las ordenaron aparte Sí Si voy a medir con una cinta A los lados de novia novia Y de a 28 Cuando haga eso tengo que cambiar el flor Por mierda esto Porque acá va a tocar Ah, para que no toque Sí Porque va a salir 4 pulgadas tamaño Mierda De 28 a 32 Y no cae la motos No, no Hasta 32 camina bien Si voy a medir el cloche No borracho Borracho o borracha Jejeje Nada, te veo ahí No, no, no No, no No, no No, no 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 Carlos Ah, ok, ok, te voy a ver en la misma entrada ahora entonces No, no, entrá por el camino principal Es que me vas a ver ahí mismo Dale, bye Wow, freaking hot Wow, ready Wow, heypack ¡Gracias! 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 ¡Dismishing the cover! ¡Uh, toy hauler! ¡Gracias! 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 sin calor Wow Come on, Carlos Blackwood Sh attribwl cos Turning Course Misarchy üyorsun й 坊 パル パル 君 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carlu! ¡Hola! ¿Pudiste manejar? ¡Estoy rolando! ¿Maneja muy lento verdad o no? No, estaba rolando Estaban rolando Ah, te vienen trabajando No me querían dejar entrar ¿Por qué? Por el ID Y lo único que me traje fue mi ID de marihuana Me investigaron y me dejaron ¿Es un ID igual? Es un ID igual Es un ID de la Florida Es un ID de Tallahassee Dale, vamos adelante ¡Suscríbete! 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 ¿Y dónde estamos durmiendo? En el camper ¿Es que está allá? Sí Si yo fuera vos, lo doy vuelta ahora que hay espacio Dale vuelta completo para que te quede como salir porque más tarde se viene alguien acá y es una misión para darle vuelta Dale la vuelta ¿Vas a tener una? Carlos Estos son todos sos tuyo ahora Estos son todos fumadores Estos locos son todos fumadores ¿Todos fuman? Y andan ¿Ah? Y andan, me lo vas dando ¡Sí! Hazme que me salgo el camino ¡No! 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 Gracias por ver el video.